¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo me siento yo? ¿Cómo me identifico? Yo te pregunto, ¿tú qué eres? ¿Hombre o mujer? Y tú contestas, yo soy mujer. Tú le preguntas a una persona, la mayor parte de las veces tenemos una anatomía y nacemos con una anatomía, y nos identificamos como hombre o como mujer, a lo que corresponde en nuestra cultura con esa anatomía. O sea, tengo matriz, tengo ovarios, ¿verdad? Y entonces, ¿yo me identifico como mujer? Bueno, todo mundo tranquilo. Pero puede suceder, puede suceder que tienes testículos, tienes pene y tú dices, soy mujer. Entonces, ahí lo que estamos hablando nosotros es de identidad de género. Estamos hablando de una diferencia de la identidad de género. Entonces, no tiene nada que ver con la preferencia sexual. La preferencia sexual es ¿con quién yo quiero tener sexo? ¿Con quién yo quiero? ¿Con quién es el objeto de mi sexualidad, de mi amor, decimos nosotros? Yo quiero tener sexo con hombres, yo quiero tener sexo con mujeres, yo quiero tener sexo con objetos o con otras cosas. Entonces, aquí el punto es ese. En este caso, me llamó mucho la atención en una entrevista, por ejemplo, le preguntan, ¿entonces eres homosexual? Y dicen, no, para nada. A mí me siguen gustando las mujeres, siempre me han gustado las mujeres. Me siguen gustando las mujeres. Esto es muy claro, lo podemos aprovechar para educarnos, como estamos hablando de identidad de género. Yo me siento hombre, yo me siento mujer, u otro género. Y de hecho se habla de que él no se cambió el sexo, es decir, solamente lo disimula, se quiere ver como mujer, pero no significa que, por ejemplo, se haya quitado los genitales. Cuando esto pasa, yo sé que es un tema largo y nos queda poco tiempo, pero cuando esto pasa, ¿hay algún requisito médico para poder aplicar para un tipo de cirugía de este tipo? Sí. De hecho, no se necesita cambiar, no se necesita la cirugía para el cambio de identidad. En muchos países ahorita se acepta que simplemente tú digas, yo me quiero cambiar el nombre, yo me llamaba Esteban, ahora me llamo Rosa, y nada más te cambias el nombre, te vistes como mujer y ya. No se necesita obligadamente la cirugía para decir que eres un cambio de sexo, es identidad de género. Yo me identifico ahora como mujer o como hombre. Muchas, por ejemplo, personas que dicen, yo nací con cuerpo de hombre, pero yo soy mujer y tengo pene, así se quedan, así están contentas, no necesitan, hay personas que sí. No necesitan la cirugía o realmente cambiarse. Muy bien. No, no necesariamente. Yo te agradezco mucho, el tema es extenso, me gustaría que lo siguiéramos abordando en una próxima plática y también hay otro tema muy interesante que después me gustaría abordarlo también, es algo delicado, hablar de personas que les gusta tener sexo con animales. Sí. Platicamos de eso, te agradezco mucho, vamos a ir a una pausa y continuamos con más de acceso total del Valle, número telefónico en pantalla para que se comunique en caso de que tenga alguna pregunta. Muchísimas gracias una vez más y vamos a la pausa.